Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Fernando Vázquez Salazar, quien vivía en esa ciudad desde hace varios años. El cantante, quien había sido vocalista en las orquestas Son de Cali y Grupo Nietzsche, no ocultó su tristeza a través de su cuenta de Twitter. No ha sido fácil asimilar tu inesperada partida, hijo amado. Conversaciones, risas y tazas de café quedaron pendientes para vivirlos en tu compañía. Está triste mi corazón, pero me tranquiliza saber que vas tranquilo al lado de nuestro Señor. Que Dios te tenga en tu santa gloria. Esta noticia tomó por sorpresa la familia Vázquez cuando recibieron esa información en la ciudad de Cali. Andrés habló con mi papá el domingo, y de un momento a otro, ya no está. Hoy estamos sorprendidos. Agregó que su hermano se encontraba laborando actualmente en la capital del Huil, y que además, padecía una enfermedad.